7 características de un buen líder Luis, ¿por qué 7? Porque el 7 me encanta, empezando por ahí Pero después de decirte que el 7 me encanta, debo platicarte cuáles son puntualmente las 7 características que creo que toda persona con liderazgo debe desarrollar Digo, dije 7 características de un buen líder, las que tenemos pero hay que desarrollarlas, nunca hay que dejar de avanzar Entonces, fíjate esto, característica número 1 Tener empatía, esto es extremadamente pero extremadamente importante ¿Qué es la empatía? Es entender a la persona que está enfrente de ti Pero no solamente entender, es comprender ¿Y qué es comprender? Es ponerte en los zapatos de la otra persona Es sentir ese miedo, esa angustia, esa soledad, esa felicidad Eso, eso que estás sintiendo en ese momento ¿Por qué es importante esto? No nada más para que tú como líder le estés dando 3 palmaditas todo el tiempo y le digas lo brillante que es y que puede lograrlo No, 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 va más allá de eso Tener empatía es entender, es comprender lo que la otra persona está sintiendo pero ayudarlo, fíjate la palabra que usé ayudarlo, empujarlo a que llegue a su siguiente versión que llegue a su siguiente nivel La empatía es extremadamente importante pero en el liderazgo tenemos que entender que no nada más son 3 palmaditas y todos los líderes tenemos una forma de ser completamente diferente y una forma de liderar completamente distinta Sin embargo, no te olvides, ser empático, comprender, entender a la otra persona siempre ayudándolo a encontrar su mejor versión Característica número 2 Un líder tiene integridad Un líder es una persona íntegra en toda extensión de la palabra completita La integridad es algo determinante al momento de tomar decisiones pero es bien importante para eso que tengas claridad en cuáles son tus propósitos cuáles son tus valores qué es lo que tú buscas en la vida para que seas íntegro primero contigo mismo y una vez que eres íntegro contigo mismo puedas hacerlo también con los demás Una de las cualidades La número 3 en el liderazgo que me parece a mí extremadamente importante es el propósito Es importante entender cuál es tu propósito de vida ¿Sabes por qué? Porque si tú no entiendes para dónde quieres ir si tú no sabes a dónde quieres llegar claramente no vas a poder ayudar a una persona ¿Por qué? Porque tú no puedes transformar a una persona estando del mismo lugar de esa persona Claramente pueden apoyarse pero no puedes transformar no puedes ayudar a una persona estando del mismo lugar donde está esa persona Es claro que necesitas entender cuál es tu propósito Y por eso siempre hablo de dones de talentos de habilidades que hay que desarrollar para cumplir con ese propósito Atento con eso No te olvides Característica número 4 Es un buen comunicador Es un gran orador Entiende la importancia Entiende el arte de la palabra Comprende correctamente cómo comunicarse Cómo levantar la voz Cómo bajar la voz Cómo utilizar los silencios Entiende perfectamente cómo a través de la comunicación puede hacer a la persona sentir emociones La comunicación es extremadamente importante ¿Por qué? Porque motiva Porque guía Porque enseña La comunicación es de vital importancia en un comunicador Y atento Atento con esto ¿Cómo puedes ser un gran líder? ¿Cómo puedes ser un gran comunicador? Cuando seas capaz de inspirar a las personas ¿Qué es el liderazgo? Bueno El liderazgo para mí es la capacidad que tienes de volver a una persona ordinaria en una persona extraordinaria Eso para mí es el liderazgo Número 5 Característica número 5 Es influyente ¿Es influyente? ¿Cómo que es influyente? Bien Es una persona que tiene la capacidad de influir es decir de provocar una acción en otra persona Pero un líder que es influyente utiliza esas habilidades y esos dones para causar un bien a la humanidad Porque podríamos hablar de Hitler por ejemplo Tenía un liderazgo brutal Desde mi punto de vista completamente mal encausado o sea mal llevado Es importante que te hagas responsable y que entiendas que el liderazgo conlleva mucha responsabilidad Porque te va a seguir mucha gente Porque mucha gente va a querer saber de ti Porque mucha gente va a tomar como lo que va a tomar lo que tú digas como algo cierto Sé muy responsable y siempre invita a las personas que te siguen a reflexionar y a tener su propio criterio Número 6 Un líder tiene como característica ser seguro de sí mismo Fíjate lo que dije Ser seguro de sí mismo Constantemente le digo a los líderes en mi empresa en mis organizaciones les digo Toma una decisión y si te equivocas toma la siguiente decisión Y si te vuelves a equivocar toma la siguiente decisión Y si te vuelves a equivocar toma la siguiente decisión con la convicción y con la fe de que lo vas a lograr Ten fe Ten fe en ti Si tú no crees en ti entonces ¿Quién chingados va a creer en ti? Tienes que dar un salto de fe Pero para dar ese salto de fe debes tener primero fe ¿No lo crees? Ten fe en ti Empieza por creer en ti Empieza por creer en que tienes la capacidad y la inteligencia Sé seguro de ti mismo Toma una decisión y si te equivocas toma la siguiente Y si te vuelves a equivocar toma la siguiente Estadísticamente hablando tarde o temprano le vas a pegar y construye confianza un gran mentor un gran mentor pionero siempre dice el pionero de la motivación en español dice el poder de la autosugestión el poder de la autosugestión el grandísimo Alex Day dice actúa y dirígete como la persona que quieres llegar a ser hasta que lo seas porque empezamos fingiendo y terminamos creyendo el poder de la autosugestión es extremadamente importante extremadamente importante y siete característica número siete a esta característica le llamo el síndrome del lobo ¿de qué carajos hablas X? ¿cómo que el síndrome del lobo? un gran liderazgo vaya que lo tienen los lobos esos alfas me han preguntado oye ¿cuál es tu animal favorito? y yo siempre les digo los lobos el lobo me encanta porque el león puede ser el rey de la selva pero no lo ves trabajando para el circo me encanta nada más de decírtelo se me pone la piel de gallina porque el rey es el o sea el rey de la selva es el león el león es el rey de la selva pero al lobo no lo ves trabajando para el circo ¿sabes por qué? porque un lobo es indomable porque un lobo vive bajo sus propios términos en las condiciones que ha determinado pero lo más increíble en un lobo es que jamás abandona es que jamás abandona los suyos jamás abandona la manada en estas líneas que se hacen en la nieve por ejemplo en el hábitat natural de los lobos ¿qué es lo que ocurre? que el lobo alfa va hasta atrás de la manada en esa hilera que se crea de lobos algunos más ancianos algunos más jóvenes algunos de la siembra el lobo alfa va hasta atrás en la manada ¿sabes por qué va hasta atrás en la manada? porque va cuidando de los suyos porque va al paso porque va al paso de cómo van los que están enfrente de ellos nunca tengas miedo de que alguien pueda tomar tu lugar un gran líder ¿sabes qué otra cosa hace? crea los próximos líderes nunca tengas miedo no permites que entren los celos no permites no permitas que entre la avaricia tienes que entender algo un líder no solamente vuelve alguien de ordinario o extraordinario un verdadero líder crea más líderes porque eso es lo que hacemos los pinches líderes no se te olvide ¿de acuerdo? aquí siete características que tienes que implementar en tu vida para que puedas crecer en tu liderazgo porque acuérdate tu emprendimiento tu negocio tus relaciones tu familia van a crecer hasta donde tú crezcas como líder les mando un fuerte abrazo al estilo x guerreros y guerreras x nación x nos vemos en los próximos videos suscríbanse al canal activen la campanita ¿qué piensas del liderazgo? escríbeme acá en que te falla el liderazgo que estás trabajando en el liderazgo y déjenme les digo una cosa más no lo quería hacer pero voy a revelar una octava y con eso me retiro la octava característica de un gran líder ¿saben cuál es? la más importante que van a Gandhi y se compran el libro del barrio del éxito se compran este libro porque eso te va a volver y te va a ayudar a llegar al siguiente nivel un abrazo y espero que se hagan del libro nos vemos síganme en las redes sociales bye bye chau